Vamos a hablar de la historia de un perro, de un perro y una familia. Solamente los que tienen un perro como parte de la familia saben lo que puede significar que se pierda, perderlo, que se lo roben. Mucho más si en el marco de la búsqueda del animal alguien dice, lo tengo yo, pero tenés que depositarme plata para que yo te lo devuelva. Una extorsión. Todo esto pasó acá en Tandil. Los medios nacionales se hicieron eco de esta situación. La dueña del perro ofreció hasta su auto en recompensa para recuperarlo. Hoy la historia es la historia de Santino y la tenemos aquí en la ciudad. Le pedimos a Gladys Peralta que se acerque a Benigladys. Santino, el nene también, que fue el que más sufrió y lloró ante esta situación. La verdad que estamos emocionadísimos porque fuimos siguiendo la historia. ¿Cómo estás? Ahí está Santino. Bueno, déjalo con la libertad que no tuvo todos estos días. ¿Cómo te llamás? Tobías. ¿Tobías Santino es tuyo? Sí. Contame qué pasó. Le pregunto primero a Tobías que me cuente. Contame qué pasó, Tobías. De un día a otro no estaba afuera porque nosotros, no sé cómo explicártelo, pero de un día a otro desapareció. Nos dolió mucho la pérdida, pero hoy acá está. Bueno, Tobías, ¿hace mucho que lo tienen a Santino? Sí, desde bebé. Desde bebé. ¿Cuánto tiene? ¿Te acordás? No, ahora le pregunto a Gladys. No. ¿Cuánto? Bueno. Tobías está... A ver, estuvo sin la familia durante un tiempo. Imagínense lo que significa. Mírenlo a Tobías de bebé. Mírenlo a Tobías de bebé. A Santino. A Santino, perdón. A Tobías lo tenemos acá. Ahí está Santino. ¿Cuánto tiene Santino? Seis años. Seis años. Contame vos qué pasó, Gladys. Y el 29 de abril, justo hoy hace un mes, cuando tenía tarde, entraba y salía. Y cuando salía a poder, no estaba. Así que, bueno, nos agarró la desesperación. Hicimos publicaciones en Facebook y, bueno, lo empezamos a buscar. Lo empezamos a buscar y no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Vos, a ver, quiero preguntarte, cuando llega la extorsión telefónica, ¿era antes o después que vos pusieras tu auto de recompensa? Ya lo había puesto. Ya lo habías puesto. Sí. No era recompensa. O sea, era quien me dijera quién se había robado a Santino, quién lo tenía, o qué había hecho con él, porque yo había encontrado un Golden en Segundo Sombras y Circunvalación. Ajá. Había encontrado un Golden tirado en una zanja, muerto. Y, bueno, mi miedo, obviamente, era que... Que pasara lo mismo con Santino. Ah. Que pudiera ser él. Lo fuiste a ver y no era. Lo fui a ver, recogí pelo de ahí. Y, bueno, la de ahí, cuando apareció la extorsión y eso, se llevaron los pelos para ganar. Ajá. Y sale la de ahí. ¿Vos qué presuponías antes de que te llamaran por teléfono? Bueno, porque ahora vamos a escuchar algo que es increíble. Antes que te llamaran por teléfono, ¿vos qué pensabas? Que se había perdido, que te lo habían robado, que estaba por ahí deambulando. ¿Qué pensabas? Que se lo habían robado. Directamente. Sí. Por cómo quedó el alambre de la cadena. Dejaron la cadena tirada. Sí. Alguien lo sacó. Alguien se lo había llevado. Por eso era que pedían las cámaras tan desesperadamente. Vamos a escuchar, porque llega una extorsión vía telefónica. Vamos a escuchar lo que le decían a Gladys Peralta. Hola, sí. Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Dónde? Buenas tardes. ¿Están pidiendo por el perrito, no? Sí. Bueno, el perrito lo tenemos nosotros. Escuchame. Yo no quiero el auto, no quiero... Claro, simplemente lo que estoy pidiendo yo es el monto de 3.000 pesos. Ajá. ¿Y dónde está? ¿Y dónde? Eh, no. Fue este de... Puedes decir, le damos, yo no quiero el perro. Pero para ti quiero el perro. Sí. Bueno, ahí me dijeron que lo necesitaba, al igual. Quiero 3.000 pesos yo por el perro. ¿Y pero cómo te contacto, o sea? Mira, yo el perro te lo dejo ahí cerca. Y en eso no importa cómo va a aparecer el perro, pero el perro llega. ¿Me entiendes? Eh, no, no te estoy entendiendo, si no, no te preguntaría. Eh, bueno. O sea... Lo único que yo quiero, lo único que yo quiero es que vos me hagas un giro del monto de 3.000 pesos. A la capital de Buenos Aires. Nada más. Lo hace por un pago fácil. Yo no quiero auto, no quiero nada. No quiero problemas, nada con auto. ¿Pero qué, vos te llevaste mi perro? Sí, nosotros tenemos el perro. ¿Y cómo lo tenés? El perro está bien. El perro está bien. ¿Y qué más? Dame a ver una foto, a ver si es mi perro por ahí. Se está confundiendo. Es tu perro, porque lo estamos viendo. Tiene una manchita negra en la lengua, ¿qué no? Tiene una mancha de lengua en la lengua. Es el perro. ¿Y cómo te llevó a ver la noticia? Eso no importa cómo me llevó. La cosa es que si sacamos cosas, me salió el perro. ¿Cómo sacaron cosas? El perro está con nosotros. ¿Y a dónde tengo que hacer el giro? El giro se va a hacer a Capital de Buenos Aires. A Federal de Buenos Aires. ¿Ah, sí? A Capital de Buenos Aires. A Capital de Buenos Aires. Sí, pues yo no quiero usted, no quiero policía, no quiero nada, porque si no le meto un tiro al perrete y nos vemos. Ajá. ¿Me entendés? Es un perro, es un perro, no van a hacer nada, es un perro. Ajá. Así sea, policía, sea quien sea, no van a hacer nada, por un perro. Bueno, entonces, ¿cómo? O sea, ¿a dónde mando el giro? Bueno, yo te voy a mandar un gato, voy a hacer el giro. No te quiero tener viento los pavos fáciles ahí. ¿Cómo? Hasta quiero tener viento los pavos fáciles ahí vos. A las 7 de la tarde. No, 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 los pavos fáciles, ¿no te entendés? Sí. ¿Son de corrido los pavos fáciles? ¿Son qué? ¿Son de corrido los pavos fáciles? Bueno, nos vamos por un pavos fácil. Bueno. Es simple, sencillo, paso en un auto, te lo tiro todo el rito. Dale. ¿Bueno? Dale. Bueno, a ver, aguardemos un minutito, no me acorde. Hola. Sí, aguardemos un minuto, por favor. No, no, no. Bueno, si te lo tienes que... Por el perro no tienes que graciosís. Si estabas listando el perro, si estabas viendo la verdadera que quieres es el perro. si lo pasamos por el auto si lo tiramos que nada le quiero si lo tiramos si lo tiramos o vos te quieres quedar con el teléfono no, 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 no no, 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 no no, 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 no parte de lo que fue esto era una parte de una conversación telefónica larga que por suerte Gladys pudo grabar Gladys, ¿vos crees que esto fue de acá o de Buenos Aires? no, de acá no no creo de acá no o sea, esto esto pasó después que trascendió a los medios nacionales sí la búsqueda de Santino sí y cómo aparece Santino Santino aparece anoche doce y media más o menos de la noche viene un señor a casa que me conoce porque es un papá de un o sea, su hijo fue compañero Rodrigo ¿Roso era? el apellido el papá no me acuerdo el nombre era compañero de mi hija y bueno vino a casa tenía una felicidad tremenda vino convencido de que él había encontrado a mi perro ¿y dónde estaba ahí? lo encontró dice en la calle y se lo llevó hasta la casa en moto ¿en qué zona? ¿dónde lo encontró? la casualidad es a una cuadra y media te diría de la casa de mi papá acá en Tandino hoy hace dos meses que falleció que fuerte por encima falleció hace muy poquito recordamos el papá de Gladys Peralta si alguno quiere hilar historias de nuestra ciudad bueno fue víctima de un tornado en Fulton en diciembre zafó del tornado empezó la reconstrucción y hace dos meses hoy falleció sí, lo encontramos en el campo cinco días llevaba muerto esa es otra de las cosas que estoy atrás o sea yo saqué fotos de mi papá muerto disculpen la expresión pero soy así podrido abusanado y lo asociaba con Santino realmente ¿lo asociabas con Santino? sí lo importante ahora que Santino apareció a cuidarlo mucho me imagino que esto bueno cambia cambia la familia la felicidad tuya no tiene nombre estabas re triste no ¿estás contento ahora? sí, mucho muy contento y es lleno de pelos de Santino pero eso es lo que menos importa así que ¿a quién hay que agradecer? a todo a todo el país a todo el país incluso gente de Dallas Miami de Dallas sí, Dallas, Miami gente de Buenos Aires que se ha ido a vivir allá y que por los medios nacionales obviamente déjalo, déjalo Santino déjalo, déjalo tranquilo lo obediente que es había un video por ahí de un reencuentro del reencuentro cuando cuando se encontraron y subieron al auto déjalo que recorra el estudio no te preocupes mirá, mirá lo que fue ese momento ¿cuál era? anoche cuando fui a la casa del señor ahí te reencontraste con Santino la alegría de ese animal sí, tremenda la alegría de ese animal tremenda encima es una bestia no, no impresionante y yo estaba de zapatillas por suerte porque vivo de tacos con lo enana que soy impresionante impresionante no me tiró bueno nos alegramos muchísimo que esta historia que tuvo un mes y que inclusive trascendió a las fronteras de Tandil fue a los medios nacionales hoy tenga un final feliz y que podamos mostrarlo a Santino acá bueno, muchas gracias y gracias a todos a todos de verdad hicieron un montón bueno, muchas gracias y a cuidarlo a Santino gracias a vos y a todos pero a vos dale un abrazo grande y nos vamos con esto dale un abrazo que lo debe haber extrañado un montón nos vamos señores a la pausa Santino ya está en casa y nos vamos a ver y nos vamos a ver Gracias por ver el video.